Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com. Estamos a viernes, último día de mes. ¡Oh, oh, oh! ¿Ha tirado usted la cuenta? Sí, ¿cuántas veces? ¿14? Bueno, pues. Así nos entretaremos, ¿verdad? Tirando la cuenta, salimos de la aplicación, nos volvemos a meter en la aplicación. Y así pasamos el mediodía, la tarde, la noche. Y este mes que viene, preparen los bolsillos porque llegan los impuestos. Oiga, vamos directamente, si le parece, a salir a la calle, sin salir a la calle, con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre. Ofreciéndoles grabaciones, emisiones de la hemeroteca y de la fonoteca. De la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com. En esta ocasión salíamos a la calle, esta es del 2018 esta grabación, de septiembre del 2018. Salimos a la calle y preguntábamos, ¿qué opina usted del transporte público? ¿Qué opina usted de esos autobuses que en esas épocas y en estas épocas van llenos? ¿Qué opina usted del servicio público en general, del transporte público? Y esto es lo que usted nos respondía. ¿Qué te parece que se mejore hasta 32 líneas de autobuses para mejorar el transporte por Madrid? Pues yo te voy a ser sincero. Yo con el medio de transporte que hay en Madrid estoy súper, súper contento. Yo le daría un 10. ¿Y crees que ahora mismo la fluidez y la continuidad de autobuses que pasan cada pocos minutos, crees que es insuficiente o está bien? Yo creo que está bien, lo que pasa es que queremos todo y no nos damos cuenta que hay muchos atascos en el tráfico y a lo mejor tienen un horario establecido pero no lo pueden realizar con puntualidad por este tema. ¿Comprende? Yo desde luego estoy encantado tanto con el metro como con los autobuses, con todo. ¿Y usted no se ha visto un poquito a lo mejor incómodo cuando ha entrado algún autobús y estaba lleno a rebosar y...? Bueno, pero eso lo ha habido siempre, eso lo ha habido siempre. Porque la elección sería bien sencilla, esperar a otro que hubiera que venía más vacío, pero no tengo ninguna queja, todo lo contrario. ¿Qué te parece que se mejoren hasta 32 líneas de autobuses para mejorar todo el transporte por Madrid? Completamente, me parece fenómeno. Todo lo que sea para el ciudadano me parece de maravilla. ¿Crees que ahora mismo la fluidez o la continuidad con la que pasan los autobuses es la adecuada o la consideras insuficiente? Pues hay veces que sí, pero hay veces que no. Hay veces que estás pegando un cuarto de hora y luego te vienen dos seguidos. ¿Eso habría que arreglar? Uno detrás de otro, claro. Eso no tiene que arreglar, pero eso ha pasado toda la vida de Dios. Eso ha pasado siempre aquí en Madrid. Sí, el que ahora vaya al mejor, pues puede ser que sí. Si ponen de esa línea me parece estupendamente, aunque yo la cojo menos, la cojo poco, pero la cojo para ir a hacer gimnasia, para ir a la compra, que se me quebo ir al centro. Pero los que tienen que trabajar a un horario siempre lo hemos tenido malamente. ¿En cuanto a las fechas que se acercan ahora, navidades y todo, que hay más ajetreo en cuanto a transporte público y tal, crees que es buena medida que se mejore justo para estas fechas? Estoy de acuerdo. Han mandado una carta para ver qué queremos todos y estoy de acuerdo de todo lo que dicen. Pero estoy de acuerdo, ya te he dicho, para todo. ¿Vale? ¿Qué te parece que se vayan a mejorar hasta 32 líneas de autobuses para todo el tráfico, para todo el transporte por Madrid? Perfecto. Me hacen muy bien. Ahora mismo, acerca de la fluidez y la continuidad con la que pasan los autobuses, ¿crees que está de manera insuficiente o de manera adecuada? Ahí depende, depende. Hay algunos que sí pasan muy bien y otros que tardan muchísimo. ¿Te tengo que enumerar los que son buenos y los que no? No hace falta. Pues es que hay algunos que vienen muy bien, pero otros tardan 20 minutos, o sea, que me parece que es demasiado tiempo para esperar. En cuanto a eso, habría que regular un poquito el tiempo, ¿no? Un poquito, un poquito, que luego a veces pasa que estás 25 minutos en la parada y luego vienen tres juntos, ¿sabes? Yo no sé, ahí queda ahí un poquito de... Sí, regular un poquito mejor eso. Eso es, eso es. En cuanto a tiempo. Eso es, eso es. Y cuando pasas a un autobús y está lleno, ¿no se encuentra de manera incómoda? ¿Cómo que debería haber más autobuses en línea? Sí, yo te encuentro incómodo, pero también comprendes que hay horas puntas, luego hay otras que van vacíos a veces y entonces a lo mejor no conviene por economizar un poquito. ¿Pero para estas fechas de Navidad es que se... Ahora están a tope y tardas un montón donde vayas, porque ya lo tengo comprobado. Tarda sobre todo por la tarde. ¿Pero crees que ahora es un buen momento justo en estas fechas para que se mejoren las líneas? Claro, aunque luego, exactamente, aunque luego haya una época donde haya que quitar algunos. Pero que ahora sí se podría, porque dicen que usemos el transporte público, pero nosotros también trabajamos y tenemos nuestro tiempo también, ¿vale?, para esperar ahí una hora. El transporte público, la radio pregunta y el pueblo responde, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en radiosurestemadrid.com, hablando del transporte público. Hablando de lo público, ¿ha pasado usted por la plaza de la Constitución de Arganda del Rey? ¿Cómo ha levantado la mano el ayuntamiento, verdad?, para que las terrazas puedan sacar sus mesas y puedan comenzar a funcionar un poquito mejor. Está muy bien, la iniciativa nos encanta, pero hay que tener en cuenta que no solamente existen los restaurantes y los bares de la plaza de la Constitución. Si levantamos la mano para que esos restaurantes y esos bares puedan ocupar la plaza del pueblo con sus mesas, con sus sillas, con sus sombrillas, también deberíamos de levantar la mano para que, por ejemplo, en el polígono industrial de Arganda del Rey, los restaurantes también pudieran ampliar las mesas, las sillas y las sombrillas. Hay que medir todo con la misma vara, ¿entienden? Es que esto lo digo porque a través de las redes sociales muchísimos restaurantes de cualquier parte de Arganda del Rey, del polígono, bastante del polígono también, que se han quejado precisamente de eso. A ellos les parece muy bien que en la plaza del pueblo, pues, tengamos mesas, sillas y sombrillas de los restaurantes que la rodean. Pero, ¿y los demás restaurantes? ¿Tienen o no tienen derecho a hacer lo mismo? No en la plaza del pueblo, evidentemente, pero sí en sus alrededores. Unos sí y otros no. O todos sí o todos no. Contentos están los restaurantes del polígono industrial de Arganda del Rey. Bueno, y los restaurantes que no son del polígono industrial. En fin, lo que sí tenemos que entender es que en esta nueva etapa, en estas nuevas fases, vamos caminando todos juntos y remando todos hacia el mismo lado. Caminando juntos vamos aprendiendo. Vamos corrigiendo los errores, intentando que todo vaya mejor. Para todos, no solamente para unos pocos. La radio pregunta y el pueblo responde. Ahora, Boletín Informativo Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar. Taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia, Madrid. Calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.